12 minutos, ese es el tiempo promedio de vida útil de un plástico de un solo uso. Después puede quedar dando vueltas por el planeta durante 50 años antes de degradarse. Soy Mauro Salazar y junto a la aerolínea más sostenible de Latinoamérica, te invito a que desbloqueemos juntos los mitos sobre la sostenibilidad. El plástico es uno de los materiales más utilizados en la industria y uno de los que más residuos genera. Lo realmente difícil es encontrar cómo darle una segunda vida para reducir su impacto. Hoy quiero presentarles a la TAM y sus aliados, que llevan el concepto de economía circular al siguiente nivel. Andrés, como jefe de carga de la TAM, lideró el proceso para reducir en un 40% el plástico de un solo uso de su operación, creando una gran oportunidad para sus aliados, aprovechando al máximo estos residuos. Mira, la mayor motivación nuestra inicialmente fue la reducción de costos, pero también comenzamos a mirar que la TAM estaba trabajando con su proyecto de sostenibilidad y ahí lo enlazamos nosotros directamente. Alejo, y desde Tribu, como aliado de la TAM, ¿cuál fue la motivación para este proyecto? Mauro, lo que más nos motivó fue la posibilidad de entregarles soluciones a cada una de las personas al interior de la compañía. Por ejemplo, productos de merchandising que hoy desarrollamos con las emprendedoras y que hoy estamos entregando en cada uno de los eventos de la TAM, en Bogotá y en cada una de las ciudades del país. Yo represento actualmente a un grupo Mares Cabeza de Familia. Es un pequeño emprendimiento que hemos iniciado gracias al apoyo y a la ayuda de la TAM. Economía circular en acción, reutilizando materiales y generando oportunidades para familias microempresarias, donde cada detalle marca la diferencia. ¿Qué se sueñan ustedes con este proyecto de sostenibilidad? Mira, nosotros nos soñamos, uno, erradicar el plástico de un solo uso. Y si no lo logramos, ese poco plástico que va a quedar en nuestra operación, volverlo a ingresar a la economía circular para poder generar productos o materiales que sirvan para nuestra compañía. Alejo, después de este aprendizaje, ¿qué le dirías a la gente que todavía siente que la sostenibilidad es un camino solitario? Este es un trabajo en equipo. Es un trabajo de todos los actores, desde diferentes aristas y disciplinas, aportándole funcionalidad a los desarrollos, tanto para la compañía y ojalá para la sociedad. La TAM y sus aliados nos demuestran cómo la sinergia alrededor de la sostenibilidad marca la diferencia a la hora de llevar la economía circular al siguiente nivel. Si tienes una idea que quieras compartir por un mundo mejor, cuéntanos y súbete a la sostenibilidad con la TAM.